Gracias por ver el video. Hola, ¿qué tal? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué consiguen los perros? Gracias a vosotros. Chuches. 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 Claro, y a veces juguetes. Chuches. Sí. También. Y le gustan mucho los chuches. ¿Y qué saben hacer los perros? ¿Qué les habéis enseñado vosotros? Porque habéis enseñado mucho, son profes. El oso, la pata y la vuelta, pasar las piernas encima. Muchas cosas. ¿Y qué es el oso? El oso para hacer... ¿Se ponen de pie? Sí. Es un regalo. Es un regalo. Un regalo. Es un regalo. Es un regalo para todos también. Sí. Claro. ¿Qué quieres hablar? Sí. Hola. Muy bien. ¿Estás contenta? Hola. Sí. Qué bonito. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Esta es Aria. 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 ¿Y esta? Nora. Nora. Y esta es... Alvin. ¡Ay, Aria! ¡No te toques! Y Ron. Y Ron. Aria quiere que la calle mimos, quiere mimos. ¡Aria! 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 ¡Aria!